Hola, hola hermosas, hermosos, ¿cómo están? Espero se encuentren increíblemente bien. El día de hoy quiero que me acompañen en un viaje relámpago de trabajo y pues me dirijo a la ciudad de Guadalajara, así que acompáñenme. El vuelo salió a las 4 de la mañana, así que pues llegamos bastante desmadrugadas, me gustó muchísimo el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara. Saliendo del aeropuerto por esa salida hay un paradero aquí que la verdad es bastante ordenado para tomar transporte a diferentes lugares y me gustó el aeropuerto, la verdad es que está lindo, muy limpio, moderno, me agradó y me agrada que aquí saliendo tengas acceso a tomar diferentes camiones, eso está muy padre. Bueno, aquí la tierra, o sea la lluvia huele diferente, huele como más lodo silla. Pedimos un Uber directamente a Tonalá, que es el primer lugar donde queríamos checar los muebles y es un lugar muy lindo, lleno de artesanías, de talento, me gustó muchísimo poderlo visitar, les dejo un poquito de lo que pude ver, de lo que es pues el socalito, el kiosco, un poco del palacio municipal para que vean la arquitectura y ya saben que a mí me encanta donde yo voy poderlas llevar y aquí les dejo un poquito de donde desayunamos, les dejo aquí el nombre del lugar, la verdad es que estaba rico, se llamó chilaquiles, juguito, café, bastante rico y estaba ambientado de una forma linda, tienen unos periquitos bastante bonitos. Pues ya estamos aquí recorriendo Tonalá y no les puedo describir las hermosuras que hay, así que les muestro un poquitín. Me voy a traumatizar mucho porque no me puedo llevar nada por el peso en el avión y estoy sufriendo porque hay cosas tan pero tan bonitas que amaría venir en coche para poder ir recolectando cosas. Pero si ustedes tienen la oportunidad de venir a comprar para uso personal, híjole, definitivamente no se pierdan la oportunidad de hacerlo porque hay cosas padrísimas, padrísimas, padrísimas. Miren, les voy a mostrar. Por ejemplo estas macetas. Qué bonitas están. Estoy sudando así de una forma impresionante, ahorita les voy a mostrar. Hasta me da pena. Porque estoy así escurriendo, escurriendo, escurriendo. Hay muchos tonos de esos allá. ¿Usted pinta todo? La mayoría, sí. Pues miren, Tlaquepaque de verdad es que está muy bonito, como la mayoría de los pueblos mágicos, muy limpio, muy ordenado. Ahí está la iglesia y ahí está la fuente funcionando, muy lindo. Estamos buscando un lugar llamado Agave donde vamos a ir a comer. Está en la calle de Independencia y ahorita les muestro. Pero lo que yo vaya viendo de este pueblito o colonia, no sé cómo se denominen aquí en Guadalajara. Estos lugares que pues están bastante cercanos al centro de la ciudad. Yo creo que pues sí pueblitos o colonias, barrios, no sé. Pero bien chulo que está. Bien bonito. Me gusta. ¿Ustedes conocen? Miren. El kiosco, qué lindo. En este lugar qué bello. Se llama Puerto San Pedro Cocina del Mar. Definitivamente hay lugares súper lindos. Este se llama Casa Luna. Miren, qué lindo. Ahorita ya les enseño dónde voy a comer, pero les enseño otros lugarcillos para que ustedes también chismen conmigo. Acá se llama Solito Querido. La gente es muy empática con las grabaciones aquí. Oigan, estoy bien sorprendido con... Estoy bien sorprendida con la gente tan linda que me he topado aquí. Ok. Vamos a leer. Esta escultura es una cosa maravillosa, de las más lindas que he visto en mi vida. Si no es que la más bonita, por lo menos la que más me ha gustado a mí. Y les quiero mostrar también el lugar donde comimos, que se llama Agave. Muy, muy cerquita de esa escultura, por si ustedes lo quieren ubicar. Y aquí comí una sopa esteca, que la verdad no fue mi favorita. Y un taco que está, pues, bastante bien. Y aquí ya les muestro un poquito del hotel que se llama Posada San José. Nos dieron un cóctel de bienvenida. Y ya aquí adelantito les voy a hacer un recorrido. Hola, hola, hermosos, hermosos. Buenos días. Yo sigo en Tlacepaque. Hace un calor muy, muy fuerte. Por lo menos para lo que estoy acostumbrada. Así que no estoy dejando de sudar. Bueno, este es iluminador. Pero no me he quitado la toalla de la cabeza porque me bañé. Pero aún así estoy sudando. O sea, yo había oído hablar de personas que decían que se bañaban y empezaban a sudar. Y yo eran cosas que no comprendía. Hoy lo comprendí. Entonces dije, bueno, voy a dejar un poquito más la toalla en mi cabeza. Pero les quiero enseñar el tour por mi habitación aquí. Y este... Está muy bonita. Déjenme se las enseñe. Es un estilo colonial. Y les dejo también el nombre del hotel, obviamente. Aquí afuera tiene una salita. Como les digo, es estilo colonial. Y aquí está pues la puerta. Nosotros nos tocó la habitación número 7. Y miren. Todo, todo estilo colonial. Vamos a entrar. Y esta es una habitación dividida en dos. O sea, tiene como dos habitaciones. Aquí es donde yo me dormí. Y son camas queen. Hace en serio mucho calor. Salí y me refresqué. No hay... Ay, sí, ya era acondicionado. Pero bueno, nosotros prendimos el ventilador. Y pues miren, este está. Aquí una cama. Hay dos buros. Les digo, todo en estilo... Bueno, hicieron una combinación entre rústico y colonial. Con más toques coloniales. Pero, por ejemplo, los buros son más rústicos que coloniales. La cabecera es más colonial que rústica. Entonces, así. Recuerden que hay estilos que combinan muy bien entre sí. Este es uno de ellos. Y aquí está el lavabo. Abajo dejaron una cestita para la basura. Y el lavabo pues tiene aquí su jabón y su crema y algunas amenidades como almohadillas y cotonetes. Por aquí hay un closetcito que pues, por la rapidez obviamente, ni sirviendo yo, es la secadora. Pero tiene luz. Tiene luz el closetcito. A ver, déjenme ver si es una de estas. No. Tiene luz. Ayer de alguna manera la prendí. Y bueno, así. Luego está un pasillo. Y está la otra habitación. Y este es el baño. Algo que me encantó es el techo. Y es un techo que he visto muchísimo por aquí. Me parece que es un techo abovedado. Que ese es el nombre que tiene. Pero aún así lo checo y les confirma para no decirles un nombre erróneo. Por ahí se queda todavía el shampoo, el acondicionado, la crema para peinar. Y bueno, pues aquí está el espejo de cuerpo completo. Hace mucho, mucho calor. Y aunque te bañes con agua fría, sale vapor. Tiene una tina. Es aquí la atolla para los piececillos. Bueno, y aquí en el pasillo vamos a entrar a la otra habitación. Ahorita lo que les enseñaba es el baño. Y pues esta es la otra habitación. Más o menos del mismo tamaño. Ambas habitaciones tienen televisión. Esta también tiene un closet, pero afuera. Y tiene un frigobar y una máquina dispensadora de agua. Agua caliente, agua fría. Un espejito. De nuevo más rústico que colonial. Pero les digo, pues combinando muy bien los estilos. Y algo que se me hizo así como muy curiosito es que le pusieron una de estas carpetitas tejidas. Un tocador, colonial. Así, así. Como ven. Y los ventiladores. Los techos, en serio que un espectáculo. Me parecen súper, súper, súper bonitos. Y pues ya ahorita vamos a desayunar. Y ya les muestro un poquito del desayuno. Y miren, les enseño cómo se ve la otra habitación. Por ahí es donde entramos. Y el piso. También para que lo vean. Muy bonito. Ya llegó la hora del desayuno. Y miren qué lindo. En verdad que es un pueblito muy bonito. Como les digo, pues en realidad los pueblos mágicos tienen estas características. Digo, no en los hoteles necesariamente. Pero sí cuidan mucho los detalles. La estética, los colores. Y el pueblito, como les mostré, pues es bastante, bastante bonito. Me ha gustado mucho. Por desgracia, no traigo traje de baño. Ni tiempo para meterme a la piscina. Porque se ve que está deliciosa. Súper deliciosa. Ay, miren. Por acá hay como un... Un este... Como un... Pues no sé cómo llamarlo. Esta fuente como un laguito. Mini laguito artificial. Y no sé si tenga peces. No alcanzo a ver, pero está muy bonito. Y bueno, aquí está la piscina. Que como les digo, no traigo ni... Traje de baño ni tiempo para meterme. Pero mira, qué chulo. Se llamó Tel San José. Aquí en Talaquepaque. Y la noche está en mi... Dos mil cuatrocientos pesos. Pero como verán, pues en realidad es una habitación doble. Y que en este caso, como es un viaje de trabajo. Pues, miren. Este, los alcatraces. Y estas coronas de Cristo se las quería mostrar. No sé si sea una variedad de corona de Cristo. De Cristo. Otra plantita. Pero qué belleza. Yo digo que sí es. Corona de Cristo. Palmera. Ay, miren. Nosotros estábamos por allá. Y bueno, está como... Este teló... Sí, el pueblito muy enfocado a los extranjeros. Porque sí veo muchísimas cosas que únicamente están en inglés. Ahí, solo como comentario. Obviamente me encantaría bajarme al Walmart. No puedo, pero por lo menos lo estamos viendo de lejos. Aquí ya camino a Ocotlán. Les quiero mostrar que pasamos por el rancho Los Tres Potrillos. Que es el rancho de Vicente Fernández. Y bueno, ahora de sus hijos. Me gustó mucho pasar. Así fueron unos minutos tal cual. Pero me gustó ver que es un lugar turístico. Y que te permiten entrar al rancho. Yo por tiempo no lo pude hacer. Pero me encanta como la filosofía que quedó de Vicente Fernández. Que es de verse a la gente. Que le dio lo que tiene. Entonces me encantó. Me encantó ver esto. Y aquí les dejo un letrerito para que... Ven que puedes entrar. Estamos en un pueblito llamado Ocotlán. Y estamos viendo mueblerías. Y hoy en verdad que si ustedes viven en Guadalajara o cerquita. Vénganse a checar por acá. Cositas para su casa. Porque tienen grandes, grandes tesoros por aquí. Y este... Pues son bastante afortunadas, afortunados ustedes. Sin tener cosas tan lindas. Ten aquí a los productores. Porque vienen personas de todo el mundo a hacer sus muebles por acá. Miren por ejemplo estas sillas. Con su mesita de servicio. Y el espejo que está atrás. Que espectacular. Digo, no es mi estilo. Ustedes saben. Pero espectacular está. Muy espectacular. Como les decía. Aquí en Ocotlán está lleno y lleno de tiendas de fábrica. Pero están... O sea, hay de todos los estilos. Les dejo por ahí también. Unas imágenes de unos muebles súper clásicos. Como de la Bella y la Bestia. Este pues otros estilos. Pero está padrísimo. Miren esta decoración. 570 pesos. Pero está... Bella, bella, bella. Súper grande. Muy bonitos los jarrones. De hecho este tipo de cosas son las que ando buscando. Como esos jarrones. Estoy emocionada. Porque hay muchas cosas que me llaman la atención. Mucho, mucho, mucho. Los jarrones. El espejo. Las mesas. Este... Las macetas. Entonces aquí hay muchas cositas que... Que me llaman la atención. Miren por allá también. Entonces hay un montón de cosas interesantes aquí. A ver si les puedo mostrar un poquitito. Un poquitito más. Me encantaría que pudieran venir a esta tienda. Es muy, muy bonito lo que venden. Esta sala está padrísima. O sea, es muy apegado a lo que ando buscando. Y me encanta. Me encanta, me encanta lo que estoy viendo. Y estoy muy contenta. Porque esto sí estaba mucho más retirado de la ciudad. O sea, para quienes vivimos en la Ciudad de México. Pues no es así como... Ay, qué descabellado, ¿verdad? Porque nuestras distancias por tráfico son muy grandes. Chequen esta cama. Qué bonita está esa de esa casita. Bien linda. Y bueno, estos son los productores o los fabricantes que van a la Expo Guadalajara. Que era como un sueño para mí. Y así tenía muchísimas ganas de ir. Entonces estoy bien contenta de poder estar conociendo a estos... Estoy contentísima de poder conocer a estos proveedores. Por ejemplo, esta otra. Quiero que vean las cosas tan espectaculares que tiene. Igual salas y los precios súper bien. $27,900. O sea, súper, súper buenos precios. Hacen simbios a muchos lugares de la República. Obviamente, pues, eso encarece mucho a quienes no vivimos aquí. Pero bueno, en este caso, para lo que yo estoy trabajando. Pues es idóneo haber venido aquí donde están los fabricantes. Entonces, pues, también para mí es una súper oportunidad de poder conocerlos. Porque, pues, recabo información para futuros proyectos, espero. Y estoy muy, muy feliz. Les dejo aquí, miren, muy buena idea cómo ponen sus redes sociales. Porque de esta forma les puedo mostrar. Miren. Pues para acá les muestro un poquito de los sembradíos. Que estos, pues, no son los más grandes. Obviamente, ese es en tequila. Pero de agave azul. Preciosísimo. También les muestro un poquito ya de la comida. Ya para relajarnos, ya casi de regreso. Regresamos a las once y media de la noche. Pues aquí un poquito de mariachi. Para que no se diga que fuimos y no escuchamos mariachi. Pues muy lindo la comida. Aquí estaba, pues, más o menos muy cerquita del aeropuerto. Pero pasamos un rato bastante agradable. Pues les muestro un poquitito. Yo pedí camarones empanizas al coco. Que es de mis comidas súper favoritas. Y este... Y me dieron mi primer regalo de cumpleaños. Que fue este rebanada de pastel. Y pues ya de regreso a la Ciudad de México. Hermosas, hermosas. Pues no me queda más que agradecerles inmensamente por haberme acompañado en este video. Les recuerdo que un like, un comentario. Compartir mis videos de gran utilidad. Y no se olviden que yo las quiero. Los quiero mucho. Me encantó Guadalajara. Nos vemos en un próximo video. Besos mil. Bye.